¡Suscríbete al canal! 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 las manos, macho, pero yo en mi vida haría algo así, eh, en mi vida haría algo así, hacerme una pentakill, el varón Nashor solo, no hay igual, no me ayudéis en nada, efectivamente, es pentakill, es seis y también es final de partida, obviamente, se lleva la partida, el equipo azul de Fiora, federada. Y por último vamos con un outplay bastante, bastante guapo, bueno, un outplay ninja, no sabría cómo definirlo, pero la verdad que está bastante guay, y es que Kiyana tiene una habilidad que puede hacer, pues una troleada bastante guapa, y es con la Q tirada con su, con el elemento de la hierba, aquí vemos cómo, es que es que se lo hace, es que se la lía la Ari, que te cagas, eh, luego se queda en el arbusto jugando un poco con ella, al final casi muere, pero Ari acaba palmando, así que bueno, medio outplay, medio ninja, y aquí acabamos la semanita. ¡Gracias!